Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Comenzamos con la informasformación del momento. Sigue en aumento el tono de las tensiones entre China y Estados Unidos, esta vez el portador del ejército de China, Xu Giang, hizo fuertes declaraciones en contra de algunas palabras que han sido expresadas por parte del personal del ejército de Estados Unidos que pregonan una amenaza nuclear por parte de la República China. Todo esto con el fin de fortalecer su comportamiento y hegemonía nuclear ante el mundo a base de especulaciones, dice el funcionario asiático. Xu Giang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, indicó que los oficiales estadounidenses ignoran los hechos y se dedican a especulaciones infundadas con el fin de justificar el desarrollo de las propias fuerzas nucleares de Estados Unidos. El funcionario del gobierno de Xi Jinping ha dicho que el país que dirige el demócrata Joe Biden es la mayor amenaza nuclear para la comunidad internacional y el país que socavan el orden internacional sobresaltando las reglas de los mismos países que quieren ser independientes. Así como para mantener y fortalecer su hegemonía global. Es sabido por todos que Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, agregó Wu. Asimismo, reiteró la estrategia nuclear de autodefensa de China y su compromiso con una política nuclear de no ser el primero en usar las armas nucleares en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Hu Jing dejó en claro que Estados Unidos muestra la mentalidad de la Guerra Fría y una actitud hegemónica en el mundo a base de comportamientos intimidantes y se muestra más preocupado por el ascenso de China en las últimas décadas por encima de los Estados Unidos. Y de no utilizar o amenazar con usar las armas nucleares, contra estados no nucleares o zonas libres de armas nucleares de forma incondicional. Wu también dijo que las palabras elegidas por Estados Unidos, como hostigamiento o socavar las normas y el orden internacionales, no son más que un reflejo de sí mismo y muestran su fuerte mentalidad de guerra fría, su mentalidad hegemónica y su ansiedad ante el ascenso pacífico de China. Con esto China es muy tajante diciendo a Estados Unidos, en especial a Biden. Mira, estás haciendo las cosas mal. No puedes pretender ir difundiendo información errónea sobre cuál poderoso eres y la potencia que quiere seguir siendo a base de las intimidaciones sobre la independencia de los países. Y aquí le están poniendo o lo están exponiendo a Occidente como un país que quiere gobernar al mundo sobre una base de que estás conmigo o estás en contra de mí. Y por eso ustedes se pueden dar cuenta cómo hay una brecha armada por el tema de las sanciones por la invasión rusa o la operación militar de Rusia en Ucrania. Son dos bloques que se han formado de quienes apoyan las órdenes del tío Biden o de quienes están a ojo cerrado apoyando la potencia rusa a pesar de las sanciones que eres a carrera de estar en contra del sistema occidental. Y China aquí lo está tratando de decir. Es que haga lo que haga Estados Unidos, ellos serán esa barrera para que las ideas de imponer un nuevo orden mundial por parte de Estados Unidos y la Unión Europea no pueda llevarse a cabo. Y por eso el secretario de los Estados Unidos ha dicho en las últimas horas, Anthony Blinken, que el país de China es uno de los desafíos más poderosos que tiene Estados Unidos a largo plazo para crear un nuevo orden internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, reconoció el miércoles que el gigante asiático es el desafío más serio a largo plazo para el orden internacional, en un discurso dedicado a delinear la política del presidente Joe Biden respecto a Pekín. La pregunta, ¿o sea que Estados Unidos por cualquier camino intentará socavar la democracia de China hasta que llegue al poder un nuevo aliado de Estados Unidos y así poder llevar a cabo la agenda que se tiene prevista para el mundo en el 2030? Sería bueno que ustedes, amigos lectores, busquen y se apoyen en esa información, Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Mundo. Y este es un mensaje muy diciente de los planes de las élites mundiales, aunque Blinken dice que es la China la que quiere reformular los planes del nuevo orden mundial internacional. China es el único país que intenta reformular el orden internacional y cada vez más tiene el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Blinken acepta la superioridad tecnológica militar y económica de China muy distante de Estados Unidos. Por eso están desesperados buscando forjar alianzas con países del continente asiático para frenar la expansión de la influencia china en esta zona sin conseguir resultados positivos para este cometido. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿por qué cuando Rusia pidió garantías de seguridad con Ucrania nunca hubo un pronunciamiento al respecto por parte de Estados Unidos antes de iniciarse la escalada de Rusia en Ucrania? ¿Y por qué Biden ha pedido públicamente que Putin deben salir del poder de Rusia a políticos gringos pidiendo la cabeza de Putin? Eso no es tratar de influir en los destinos de una nación que es uno de los objetivos y como no lo han logrado, están tratando por todos los lados de acercar a Rusia económicamente y el próximo objetivo, según los analistas, es China. Así de sencillo es el análisis. Estados Unidos no quiere perder el lugar como país potencia hegemónico a nivel mundial y militar. En pocas palabras, es la guerra de dos bandos, los independientes contra la élite mundial, el unilateralismo contra la multipolaridad que pregona Rusia y China. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antoinette Blinken, dijo el jueves que la administración de Joe Biden busca liderar el bloque internacional que se opone a la invasión de Rusia en Ucrania en una coalición más amplia para contrarrestar lo que consideran una amenaza más seria y a largo plazo para el orden mundial, el ascenso de China. En un discurso en el que expresó que la política de la administración respecto a China, Blinken, dijo que hay un enfoque de tres pilares para competir con Beijing en una carrera por definir el equilibrio económico militar del siglo XXI. Recordemos que China y Rusia ya sostuvieron una reunión en donde se habló del nuevo orden multipolar para el mundo. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Y esto es lo que piensa el nuevo orden por parte de China. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. China es uno de los aliados estratégicos importantes para Rusia y ha sido uno de los fuertes y de los que le ha tendido la mano a Rusia en los momentos más duros, por ejemplo, con el tema de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Algo que le ha valido muchas críticas de los gobiernos occidentales en no condenar la invasión de Rusia en Ucrania por parte del gobierno de Xi Jinping. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey La Rov, habló en las últimas horas y dejó un mensaje bastante preocupante para el mundo. La Rov denuncia a Occidente que ha declarado una guerra total contra Rusia y todo indica que esto puede durar mucho tiempo. A tal punto va el conflicto que están restringiendo artistas, cultura rusa a nivel mundial y estas son las declaraciones del funcionario La Rov, según está titulando Hispan TV. Occidente ha declarado una guerra total contra nosotros, contra todo el mundo ruso. Nadie lo está ocultando hoy en día. La cultura de la cancelación de Rusia y todo lo conectado con nuestro país ya ha llegado al absurdo. En general, podemos decir con certeza que esta situación va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Ha asegurado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en una reunión que se llevó a cabo el viernes en el Consejo de Líderes Territoriales del país euroasiático. El jefe de la diplomacia ha criticado a países occidentales por estar prohibiendo clásicos de su música, así como comenzar la persecución contra los artistas y la cultura rusa. Es satisfactorio que pese a la difícil situación internacional, a la confrontación desatada por el llamado occidente colectivo, al hecho de que nuestros enemigos intenten obstaculizar nuestra integración, hay un creciente interés en las actividades de la Unión Económica Euroasiática por parte de muchos socios extranjeros. A su juicio, esto va a durar mucho tiempo. En otras declaraciones, crear el conflicto entre Rusia y los antiguos miembros de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas están utilizando interpretaciones tendenciosas de los hechos históricos. No nos referimos a territorios que están a decenas de miles de kilómetros de distancia, sino a las fronteras de la Federación de Rusia. Fíjese en su prepotencia y arrogancia, en esta mentalidad colonial, según la cual yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero tú harás lo que yo te diga. Han subrayado que la situación imperante pone en evidencia las verdaderas intenciones de los países occidentales a pesar de los eslóganes tan bonitos que exhibían cuando terminó la Guerra Fría. Todo esto se hace de manera hipócrita, ni siquiera sienten vergüenza, aunque es algo verdaderamente vergonzoso para la diplomacia occidental, que ha perdido la capacidad de preparar de forma elegante sus irresponsables aventuras. O cuando comenzaron a proclamarse los defensores de los valores humanitarios universales. Ellos creen que su propia seguridad concierne a todo el mundo, y que deben darle órdenes a todo el mundo. Mire lo que ocurre ahora con la OTAN. Mientras la alianza se acercaba a nuestras fronteras, solo nos decían, no tengan miedo, la OTAN es una alianza de defensa que no amenaza su seguridad. En primer lugar, eso es una insolencia a nivel diplomático. Además, el máximo diplomático ruso aseguró que Estados Unidos y sus aliados siguen los esfuerzos por contener a Rusia imponiendo una amplia gama de herramientas que van desde las sanciones unilaterales económicas hasta propaganda en el espacio mediático mundial. Mientras varios expertos aseguran que las medidas tomadas por Estados Unidos y la Unión Europea no han funcionado y que esto podría provocar una confrontación muy peligrosa. Somos nosotros los que decidimos qué responde a los intereses de nuestra seguridad, como cualquier otro país. Y en segundo lugar, eso de que se trata de una alianza de defensa... Sí, efectivamente, era una alianza de defensa cuando tenía de quién defenderse. Cuando existía la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, existía el Muro de Berlín, que separaba Europa del Este del resto de Europa. Además de que muchos países expertos apuntan a Washington como principal responsable de la actual coyuntura en Ucrania. Y en los últimos meses, el secretario general de la OTAN y varios políticos belicistas como el ministro de Exteriores del Reino Unido, declaran públicamente que la OTAN debe asumir una responsabilidad global. Y en primer lugar, la OTAN debe encargarse de la seguridad en la región Asia-Pacífico. Yo ya he comentado que, a lo mejor, eso significa que la línea de defensa de la OTAN pronto se acercará al mar de la China Meridional. Por cierto, no solo la OTAN, sino también los mandamases de la Unión Europea han decidido jugar la guerra. Rusia se enfrenta a la mayor prueba en el mercado de deuda desde el fin de la extensión de Estados Unidos para pagar la deuda rusa en dólares. Según ha informado Bloomberg en las últimas horas, el camino para que Rusia siga esquivando su primer impago exterior en un siglo se está volviendo más dificultoso a la medida de que está venciendo otro cupón de la deuda moscovita. El Kremlin, según Bloomberg, asegura haber realizado ya el pago de los 100 millones de dólares de intereses de la deuda exterior rusa que vencen este viernes. Sin embargo, es poco probable, según los expertos, que sea lo que esperan los tenedores de bonos que están ansiosos por ver el dinero después de que el Tesoro de Estados Unidos levantara la excepción temporal que permitiría esto hace dos días a los bancos y a los particulares estadounidenses para aceptar los pagos. En este escenario, Moscú quedaría expuesto a un eventual impago de sus obligaciones y estaría expuesto al default, aunque por parte de la banca rusa han dicho de que esto no abre la puerta para un default económico por parte de Rusia. El gobierno de la Federación Rusa podría utilizar la cláusula del reembolso en otra moneda suponiendo que se cumpla la obligación del pago con la posibilidad de cambiar posteriormente la moneda pagada en dólares en la cantidad prescrita para poder pagar el dinero de la deuda y no estar expuesto al default, como lo dice el gobierno norteamericano. Estados Unidos en las últimas horas rechazó las condiciones de Vladimir Putin para reabrir el comercio de cereales y fertilizantes. El presidente ruso habría dicho que reanudaría las exportaciones y permitiría salir a los barcos desde Ucrania si los países retiran las sanciones. La secretaria de prensa de Estados Unidos, Karine Jampier, ha confirmado que rechazan la propuesta que envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La portavoz norteamericana explicó que las sanciones no afectan los alimentos, por lo que no hay discusión, no está en discusión estas peticiones del Kremlin para poder sacar el trigo de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue pidiendo armas a Occidente y se niega en redondo acceder a cualquier acuerdo de paz que pase por perder provincias del este que sin embargo los rusos ya prácticamente están controlando. El presidente Zelensky acusa a Moscú de cometer un genocidio y denuncia que los bombardeos dejarán la región inhabitable. Su ministro de exteriores pide armas pesadas. Mientras desde Moscú llegan signos que también necesitan reforzar su ejército, sobre todo por la ley aprobada por la Duma Departamental para elevar la edad para alistamiento al ejército y de esta forma poder enfilar las tropas, ya que según Putin la guerra va a ser demasiado larga con Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido por su parte a los participantes en un foro económico en Indonesia, a los que ha advertido del peligro de que el bloqueo ruso de los puertos ucranianos pueda convertirse en un precedente. Si Rusia queda impune tras esta guerra contra Ucrania, otros estados pensarán que el bloqueo naval es un instrumento de presión supuestamente admisible en el mundo moderno. Bloomberg habló con el presidente Boris Johnson del Reino Unido sobre lo que está pasando en Ucrania y específicamente en el Domas. Estos son algunos apartes de lo que piensa Johnson sobre lo que está pasando con Putin. Estamos en lo que nosotros nos metemos arrullados por el increíble heroísmo de los ucranianos en empujarlos a los rusos de las puertas de Kiev. Por su increíble valor del presidente Zelensky, no debemos creer que este problema ha desaparecido, por el contrario, me temo que Putin tiene un gran costo para sí mismo y para el ejército ruso, pero continúan masticando terreno. En el Domas específicamente, continúan haciendo una operación gradual, lenta, pero me temo que el progreso ha sido palpable y por lo tanto es absolutamente vital que sigamos apoyando al ejército ucraniano. Y de hecho, creo que lo que necesitan ahora es el tipo de cohetes, sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, MLRS, que les permitiría defenderse contra esta brutal artillería rusa y ahí es donde el mundo necesita ir ahora. Mucha atención porque el líder checheno, Ransap Kadirov, ha advertido a Polonia que no se ponga de lado el resto de los países occidentales que ayudan a Ucrania o habrá consecuencias. Según el prorruso, advierte a Polonia que si se da una orden desde Rusia, demostrarán que su acción contra Polonia solo duraría seis segundos. Les piden que es mejor retirar los mercenarios de Ucrania, pedir perdón a nuestro embajador, aunque no nombra a Putin, muchos no deducen que el embajador es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El ministro de Ucrania, Dmitry Kuleva, pidió en las últimas horas en Davos más armamento para Ucrania, más sanciones para Rusia en el Foro Económico Mundial. Vemos que los aliados, un grupo de los aliados de la OTAN, están ayudando a Ucrania. Sin embargo, al principio de la guerra, los ucranianos creían que la OTAN era una potencia fuerte y consideraban que la Unión Europea solo era capaz de expresar distintos niveles de preocupación y ya está. Pero la guerra ha sido la ocasión de quitar las máscaras y ver el verdadero rostro de cada cual. Ha ido fuerte en contra de la OTAN, acusándolos de que están marginados y que no hacen nada en contra de la invasión de Rusia en Ucrania y destaca un poco las decisiones del bloque europeo para ayudar a Ucrania. Hemos visto algunas decisiones revolucionarias e innovadoras tomadas por la UE que ni ellos mismos esperaban tomar y vemos a la OTAN como alianza, como institución marginada y sin hacer literalmente nada, siento decirlo así, declaró Kuleva en el Foro Económico Mundial de Davos. A esto se le tiene que añadir que la OTAN sabe cuáles son las consecuencias que tendría con Rusia en el caso de una adhesión de Ucrania a la OTAN. Por eso es un panorama de ingreso del país de Senensky a las organizaciones demasiado lejos para concretarse, además de todos los problemas que ya tiene la OTAN para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, estamos hablando del ingreso de Suecia y Finlandia a la organización militar ya que uno de los principales oponentes es Turquía que se opone al proceso de certificación de las naciones nórdicas no antes que se resuelvan los problemas de seguridad con las dos naciones que acusan de ser protectoras del terrorismo. De otro lado, el canciller alemán Olaf Scholz habló en este mismo foro de Davos que Putin no impondrá la paz en Ucrania pese a los intentos pero también advirtió que no hará nada en que la OTAN se convierta en parte del conflicto de Rusia con Ucrania. Estamos apoyando a Ucrania en coordinación con nuestros aliados y en esto estamos de acuerdo. No haremos nada que convierta a la OTAN en parte del conflicto. Lo dice Scholz porque esto podría poner en realidad una guerra mundial entre potencias nucleares. Eso podría suponer una confrontación directa entre potencias nucleares. Advierte que la paz de Putin no la aceptará ni Ucrania ni los países de la OTAN. Se trata de dejarle claro a Putin que no habrá una paz impuesta. Ucrania no la aceptará y nosotros tampoco. Siguen los cuarentos combates del ejército ruso en el Donbass con artillería pesada del ejército de Putin. Avanza lento pero de manera segura para tomar el control de nuevos territorios. A punto de caer Severodonets. Y atención al siguiente dato con el que vamos a cerrar el video de hoy. Se ha conocido que el ministro de finanzas de Rusia ha dicho que inversores de países inamistosos, es decir, los sancionadores y que tengan fondos en Rusia, no los podrán retirar hasta que se descongelen las reservas internacionales de Rusia, es decir, hasta que Rusia pueda recuperar su dinero. Pero asimismo recalcó que las declaraciones sobre un posible default en Rusia no tienen fundamentos reales. La información la dio a conocer este viernes Anton Sinualov, que es el ministro de finanzas de Rusia, que dice que la prohibición de la retirada de fondos para los inversores de países sancionadores seguirá en vigor hasta que se levanten las sanciones antirrusas y se descongelen las reservas internacionales del país, según está informando el periódico Interfax. Es decir, con esto está aplicando el ojo por ojo de Rusia hacia Estados Unidos recíprocamente por las sanciones que se vienen implementando a la economía rusia. De acuerdo con Sinualov, las autoridades rusas actualmente están eliminando una serie de restricciones impuestas al sector financiero, incluida la venta obligatoria de la divisa extranjera, que se ha reducido al 50% de los fondos obtenidos en comparación con el umbral del 80% que se introdujo en el mes de febrero. Y ha dicho también que seguirá normalizándose la situación económica y avanzarán hasta la eliminación de todas las restricciones que se han introducido, dijo el ministro de finanzas en el discurso en la Universidad Financiera de Rusia. En este contexto también habló y dijo que las autoridades financieras han aportado un estímulo presupuestario en la economía del país que asiente a 8 billones de rublos, unos 122 millones de dólares. La única cuestión de aquellas inversiones en Rusia realizadas por los ciudadanos extranjeros es que los países sin amistosos se retendrán de manera similar como ellos van a retener nuestra reserva de oro y divisas, agregó básicamente que fueron robadas, enfatizó el funcionario eslavo. El alto cargo también dijo que las restricciones que han sido impuestas en respuesta a la congelación de las reservas internacionales de Rusia responden de la misma manera al congelamiento del dinero y no lo soltamos, explicó. En marzo, el banco central ruso habría prohibido a los ciudadanos de países sin amistosos no realizar transferencias de dinero desde Rusia hacia el extranjero. Asimismo, recalcó que en estas declaraciones sobre un posible defaul que se viene pregunando desde los Estados Unidos por el impago, en Rusia no tiene fundamento real, pues tiene todo el dinero Rusia para pagar y repito, vamos a pagar, subrayó el ministro, que pese a las restricciones impuestas, Rusia se esforzará por preservar su imagen de un prestatario fiable, incluso en el contexto de cuando nos anuncian restricciones sobre los pagos de la deuda y vamos a brindar oportunidades de recibir los cupones correspondientes sobre las obligaciones para mantener la imagen de un país con el que se puede hacer negocios. Detalló y al mismo tiempo, también habló sobre la inflación que actualmente atraviesa el mundo debido al bombeo imprudente, según Sinalov, del dinero de economías de los países occidentales. Las noticias de hoy.